En NXT Takeover Evolution, Adrián Neville defenderá su título nuevamente frente a Sami Zayn. Esta semana Sami Zayn salió a escena para hablar sobre la derrota. Durante el segmento también entró en escena el campeón para hablar sobre su tramposa victoria. Cuando parecía que no llegarían a un acuerdo, entró el gerente general William Regal para anunciar que ambos se enfrentaran por el título en NXT Takeover Evolution. Y por si esto fuera poco, después de la aparición del gerente general, Sami Zayn añadió que pondrá su carrera en juego en dicho combate y que si no consigue el campeonato de NXT, su carrera en WWE, estará acabada. Tengo que ver esta lucha si o si, si Sami Zayn pierde, lo más seguro es que él sea el conejo de Adam Rossi. Hace unos días Triple H añadió una estipulación al combate entre The Am Authority y The Am Superhéroes para Survivor Series. La estipulación es que si el The Am Superhéroes pierde, sus componentes serán despedidos de WWE. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz una nueva actualización que indica que si el equipo de técnicos pierde, no todos sus componentes tendrán que abandonar la empresa. Triple H dejó claro que John Cena no será despedido ya que es importante para la empresa, pero que el resto de los luchadores que forman el equipo, Big Show, Reebok, Erick Rowan y Dolph Ziggler, son reemplazables así que ellos sí que serían despedidos. Ja 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 pero que mierda más grande. Igual no creo que el equipo de Cena vaya a perder. Bueno amigos este fueron las noticias del día, si les gustó apócalo con un manito para arriba, suscríbete al canal si eres nuevo para seguir recibiendo noticias a diario, comenta que lucha eliminamos, el que gane subiré la lucha completa en español y HD en mi grupo de Facebook que estarán en la descripción, ya hay un par de luchas de anteriores eliminaciones. Y si quieres enterarte de los vídeos apenas los suba o no quieres perderte ninguna de las eliminaciones puedes descargarte mi aplicación para Google Chrome o Firefox, los tendrán en la descripción. Muchas gracias por su apoyo. Hasta la próxima.